Aca al dar la patada de kickoff, dando por inaugurada la liga de OZO. Estamos viendo la ceremonia de capitanes. Encuentro de aguiluchos contra la escuadra de Morelos. En un momento dará inicio al encuentro. Viene la patada de kickoff con la cual van a inaugurar el torneo y el partido. Primera oportunidad para la escuadra local, 10 yardas por avanzar. Aproximadamente de la yarda número 14 va a iniciar la escuadra de aguiluchos. Todo listo en el emparrillado. Los oficiales dan el pitazo. Viene Carrera por el centro. Obteniendo aproximadamente 4 yardas. Viene segunda oportunidad para la escuadra local. Viene Peña de Carrera, el coreba que decide correr. Sin embargo, es detenido por la escuadra defensiva. Tercera oportunidad para la escuadra local. Esto va a ser pase. Empieza a rolar del lado derecho. Es pase casi interceptado. Incompeto para la escuadra local. Cuarta oportunidad, posición de patada de despeje para la escuadra local. Viene una patada corta con mucho vuelo. Primera oportunidad para la escuadra visitante, 10 yardas por el primer 10. Viene Carrera. Es detenido, logrando obtener aproximadamente 3 yardas. Segunda oportunidad, aproximadamente 7 a 8 yardas por el primer 10 para la escuadra visitante. Carrera con el número 7, 15, 15, 15 piernas por fuera. Sino cargo es liberado por la Panda. Tiene tercera oportunidad, aproximadamente 3 yardas por el primer 10 para la escuadra visitante. Todo ha visto en el emparrillado. Esto es pase corto. Es completo. Sigue moviendo las piernas. Logrando obtener su primer 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Esto es pase, 10. Completo. Un número 7. Se quita uno. Y logra entrar a la zona de anotación. Y así es como se abre el marcador para la escuadra visitante. Viene la jugada de conversión. Viene la jugada de conversión. Esto es pase y es completo. Viene la pata de kickoff después de la anotación de la escuadra visitante. Primera oportunidad, 10 yardas por el primer 10 para la escuadra local. Sale Loboide, engaño de carrera. Coneback decide correr. Sin embargo, es detenido por la escuadra defensiva. Segunda oportunidad para la escuadra local. Nueve yardas, engaño de carrera. Este pase es incompleto. Es pase interceptado por la escuadra de rojos. Esa anotación para la escuadra visitante. Viene la jugada de conversión. Por la escuadra visitante después de haber interceptado y anotado. Quedándose con el marcador de 14 puntos, arriba. Es cuadra visitante. Primera oportunidad para la escuadra local, 10 yardas por avanzar, esto va a ser pase y es completo. Obteniendo aproximadamente 5 a 6 yardas para la escuadra local, segunda oportunidad en año de pase de carrera, otra oportunidad nuevamente, es pase y es completo. Segunda oportunidad, 2 yardas por el 1er y 10 para la escuadra local, viene carrera de lado izquierdo, obteniendo su 1er y 10, viene nuevamente primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para la escuadra local, este pase es completo, segunda oportunidad, 3 yardas aproximadamente fue el 1er y 10 para hacer pase y es completo. 3 yardas por el 1er y 10 para hacer pase y es completo, 3 yardas por avanzar, esto va a ser 3 yardas por avanzar, esto va a ser pase y es completo, 3 yardas por avanzar, esto va a ser 3 yardas por la escuadra local, nuevamente primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para la escuadra local, es presionado el coreback y detenido por la escuadra defensiva. 1er y 10 para hacer pase y es completo, primera oportunidad, 5 yardas por el 1er y 10 para la escuadra local, esto va a ser pase y es incompleto, primera oportunidad, 5 yardas por el 1er y 10 para la escuadra local, segunda oportunidad, 2 yardas por avanzar, 2 yardas por el 1er y 10 para la escuadra local, 3 yardas por el 1er y 10 para la escuadra local, 2 yardas por el 1er y 10 para la escuadra local, tiempo fuera para la escuadra local, 1er y 10 para la escuadra local, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, por la lado izquierdo, pase completo, segunda oportunidad, 3 yardas por el 1er y 10, acercándose a la zona de la escuadra local, hay jugada gratis, esto es pase incompleto, primera y gol para la escuadra local, sale Loboide, esto va a ser pase, es pase casi interceptado, segundo y gol para la escuadra local, esta va a ser pase, incompleto, incompleto, es como marcan los oficiales, tercera y gol para la escuadra local, todo listo en el embarriado, esto va a ser pase, cuarta oportunidad y última para la escuadra local, hay tiempo fuera para la escuadra local, viene cuarta oportunidad para la escuadra local, tiene carrera de coreback, sin embargo, es detenido por la escuadra defensiva, los oficiales indican que termina el primer cuarto de este encuentro, primera oportunidad para la escuadra local, tiene carrera de coreback, el lado izquierdo, es detenido por la escuadra defensiva, segunda oportunidad para la escuadra visitante, todo listo en el embarriado, sale Loboide, esto es carrera por el centro, tercera oportunidad para la escuadra visitante, este es pase completo, comienza a mover las piernas, sin embargo, es detenido por la escuadra defensiva, cuarta oportunidad para la escuadra visitante, posición de patada de espejo, tiene la patada, es larga, primera oportunidad y el yardas, por el primer día es para la escuadra local, sale carrera por el centro para la escuadra, sin embargo, logrando obtener dos yardas, segunda oportunidad, tercera oportunidad para la escuadra local, bien, esto va a ser pase, es incompleto, cuarta oportunidad, tres yardas, cuatro yardas, tiene la patada de espejo, cuarta, patada, corta, sale, primera oportunidad, para la escuadra visitante, diez yardas por avanzar, ¡Nos pequenos, pu pu Primera oportunidad 15 yardas Por avanzar Y ahí tenida por la escuadra defensiva Después del altercado Sucedido Curevac es presionado Y es fácil Tercera oportunidad Aproximadamente 25 yardas 23 Y es para la escuadra visitante Esto va a ser fácil Y es completo Viene cuarta oportunidad Primera oportunidad Para la escuadra local 10 yardas Los oficiales Indican Castigo Para la escuadra local Tema de atención Todo listo en el emparrillado Curevac Solicita al ovoide La picha Segunda oportunidad Esto es pase Completo Tercer oportunidad Aproximadamente 7 yardas Viene pase Pero es Presionado El mariscal Cuarta oportunidad 9 yardas Aproximadamente Por el primero Y 10 Viene la patada Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para la escuadra visitante Segunda oportunidad 12 11 yardas Aproximadamente Por el primero Y 10 Esto va a ser pase Es Incompleto Tercer oportunidad Para la escuadra visitante Viene pase Largo El Curevac Hace Pase pantalla Sin embargo Es detenido Por la escuadra defensiva Cuarta oportunidad Posición de patada Espeje Para la Escuadra visitante Sale Sale El Ovoide Primera oportunidad Para la escuadra Para la escuadra local 10 yardas Por avanzar 10 yardas 10 yardas 10 yardas ZIX Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! 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 Los oficiales indican que ha terminado la primera parte del encuentro con un marcador de 14 puntos. Arriba para la escuadra visitante. Cero puntos para la escuadra local. Juntos finales 못izon Cero puntos para la escuadra cero puntos para las lu�� fielas ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 los restantes del encuentro espacio incompleto ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! esto debes de jugar con el chumbo, no hay problema este último día les suplican que ha terminado el encuentro en un marcador de 16 puntos para la escuadra local, 6 puntos para la escuadra visitante, 16 puntos en contra para la escuadra local, 6 puntos 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 para la escuadra local, 7 puntos para la escuadra local, 6 puntos para la escuadra local, 7 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 puntos para la escuadra local,